Muchas gracias, Lagarto. Nos encontramos ahora en CPC Arguello. Estamos con Damián Bici, vocero de su OEM. Damián, tu padre en últimas horas de allá habría recibido amenazas. ¿Cómo fue esto? Sí, la recibió. Fue tipo 1815, 1830, en lugar de trabajo de él. Llegó una persona preguntándole si era de pedido Bici, le dijo que sí, una persona bastante bien vestida. Entonces empezó a lanzar amenazas de distintas índoles con sus correspondientes comentarios. Cuando mi papá quiere salir de la oficina, esta persona empieza a trotar. Se acerca la plaza de estacionamiento del lugar, sube al auto y le dice, finalmente, después de todo un rosario de acusaciones y de amenazas, dígale a Damián que se cuide. Bueno, ya cuando se meten con la familia, ya toma otro cari las situaciones. Este, por eso es que decidimos anoche hacer la denuncia policial en la unidad judicial correspondiente. Quiero destacar la actitud de la policía muy bien, patrullaje nocturno toda la noche. Este, porque realmente es preocupante estas cosas. ¿Saben dónde trabaja mi padre? ¿Dónde las horas de mi familia? Trabajo, ya son amenazas implicadas, digamos, ¿no? ¿Anteriormente vos habías recibido ya amenazas? Normalmente, sí, pero eran personales, nunca dijimos nada porque de última amenazas a mí. Está todo bien, pero ya cuando estamos en un contorno familiar, se está metiendo en tu familia con llevarle preocupación a gente que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? En el conflicto, en la cual yo aduzco que es esta amenaza que es por el conflicto de los CPC. Bien, entonces, ¿vos sospecharías que vienen de allí, digamos, estas amenazas? Sí, anoche en la unidad judicial me dijeron que me van a pedir nombres cuando me siten a declarar y voy a nombrar a dos funcionarios que creo que tienen que ver con esta situación. Bien, muy bien, Damián, entonces muchas gracias. Lagarto, esto es lo que está pasando en el CPC de Arguello. El padre, Damián Bici, ha recibido amenazas para con su hijo. Adelante ustedes. Gracias.